Contabas acerca de que con toda la gira de conciertos, con toda la viajadera, tienes a tu bebé en casita y a veces lo traes contigo a todos los conciertos, ¿no? Sí, sí, ahorita está con nosotros de gira y está en el hotel, está con la nana y con el papá y viaja con nosotros y nos pregunta, ya fuimos, ya fuimos a tal lugar, siempre me pregunta, ¿no? Bello, ¿cómo haces para balancear el ser madre y el ser artista? Pues es un reto, ¿no? Porque es bien importante dedicarle el tiempo, estar con él, yo creo que uno aprende mucho también de la existencia, ¿no? De lo importante que son esos primeros pasos en la vida y bueno, lo importante es que está conmigo, yo creo, mucho tiempo, aprende nuestro entorno, el arte, la visión, tiene una personalidad muy fuerte, así que... ¿Te gustaría que fuese artista? Eh, no sé, me gustaría que él fuera lo que necesita hacer, sí, lo que necesita hacer, porque ser feliz creo que es también un riesgo pensar de esa manera, ¿no? Más bien, este, sí, yo creo, me encantaría que le guste el trabajo, como a mí me gusta.